¡Obrero si no luchas! ¡Nadie te escucha! 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 ¿Qué? Contra los recortes, fue acelerado. ¡Así! ¡Así! ¡Y un paso atrás! ¡Contra los recortes, fue acelerado! ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! ¡De norte no despedirá! ¡Obrero! ¡Patrón con laos! ¡Y ha obrero despedido! ¡Patrón con laos! ¡Y ha obrero despedido! ¡Patrón con laos! ¡Patrón con laos! que la canción era así así ni un paso atrás contra sus reformas huelga general así 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 ni un paso atrás contra sus reformas huelga general así la lucha sigue cueste lo que cueste terror que azul de esta vez la lucha sigue cueste lo que cueste 36 36 30 30 30 ¡Gracias! ¡Gracias!